Con ustedes Lester Blandón, mamacita Ay, qué rico Están todos listos que ya llegó El ritmo caribeño, muévelo Si estás en la pista, sacúdelo Toda la noche que ya empezó Venite, venite, que quiero bailar Seguime, seguime, que quiero sudarte Dije venite, venite pa' acá Móvete, móvete, móvete ya Vengan a la disco a disfrutar Se vienen preparados para gozar Las chicas solteras, ¿a dónde están? Yo quiero una para llevar Pégate, pégate con mi cintura Gozando, gozando con sabrosura Sacúde, sacúde, sacúdelo Bailando, bailando, muévelo Bueno Vamos a moverlo Si eres casado, muévelo Si estás en la disco, muévelo Si eres soltero, muévelo Si estás bailando, muévelo Muévelo ahí, gózalo aquí Sacúdelo ya, móvete pa' acá Muévelo ahí, gózalo aquí Sacúdelo ya, móvete pa' acá Ya, Lester blandón mamacita, muévelo, al ritmo de los cimbales, eso, vámonos, ay, sacúdelo, y gózalo. Están todos listos que ya llegó, el ritmo caribeño, muévelo, si estás en la pista, sacúdelo, toda la noche que ya empezó. Venite, venite que quiero bailar, seguime, seguime que quiero sudar, te dije venite, venite pa' acá, muévete, muévete, muévete ya. Vengan a la disco a disfrutar, se vienen preparados para gozar, las chicas solteras a donde están, yo quiero una para llevar. Pégate, pégate con mi cintura, gozando, gozando con sabrosura, sacúde, sacúde, sacúdelo, bailando, bailando, muévelo. Bueno, vamos a moverlo. Si eres casado, muévelo, si estás en la disco, muévelo, si eres soltero, muévelo, si estás bailando, muévelo. Muévelo ahí, gozando aquí, sacúdelo ya, movete pa' acá, muévelo ahí, gozando aquí, sacúdelo ya, movete pa' acá. Y lo mueve, 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 muévelo, 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 mu Ay, qué rico Estuvo con ustedes Lester Blandón, mamacita Para que lo gocen